Una joven de 25 años de edad se encuentra desaparecida. Hoy se cumple cinco días de no saber los familiares acerca de su paradero. Esta joven se fue en compañía de una amiga para cimitarra en busca de una oportunidad laboral. Con lo que no contaba era con la triste realidad del maltrato y humillación que pasaría con el que era su jefe inmediato. Pues ya tienen ocho días que se fueron, pero ya se desapareció el domingo. Ahí sería que como cinco días de desaparición ya, van como cinco días de desaparición. Ya cumplió las 72 horas ya, que era el miércoles a las seis de la tarde. Luego de llegar al lugar donde tendría su empleo esta joven, comienza la historia negativa y triste de esta familia, en el que su jefe las llevó a un lugar del que no era en lo absoluto lo que se había pactado. O sea, en cimitarra tuvieron un, o sea, prácticamente un problema ya muy duro con ese man que se las llevó, pues ese señor yo no lo conozco ni nada. Conozco al muchacho que las invitó a ellas y les dijo y bueno, pero a él no lo conozco. La joven desaparecida y su amiga tomaron la decisión de devolverse a la ciudad de Barranca Bermeja, pero lo dicho por la joven es que se devolvería al día siguiente, pero hasta el momento no se conoce de su paradero. Por favor me ayuden con mi hija. Y le pido mucho a Dios que se esclarezca esto porque de todas maneras ella es mi hija, la tuve aquí, la traje al mundo y que Dios me la regaló como para una bendición. La madre de esta joven hizo su respectiva denuncia a las autoridades competentes, sin embargo ella ruega a quien pueda dar información sobre su hija y que esta triste y lamentable historia tenga fin.